Los ciudadanos deben verificar que el predio o propiedad que vayan a adquirir se encuentre en una colonia municipalizada para ahorrarse problemas como la falta de servicios públicos, señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Julio Lugo Barriga. Es revisar que cuando menos cumpla con las mínimas certificaciones de parte del gobierno de que estás comprando un lugar seguro, incluso de que está dentro del área que se puede vender porque no todas las áreas son para el destino de uso habitacional. Dijo que incluso cuando una colonia ya está municipalizada goza de algunos privilegios como programas de gobierno en los que se pueden bajar recursos para equipamiento o mejoras del entorno. Al menos la cobertura de los servicios públicos que todos demandamos como la seguridad, el alumbrado público, la recolección de basura que es tan importante y en algunos casos donde en el zona conurbada también nos ayudan con los temas de agua potable y drenaje. Reveló que en los municipios del norte del estado es donde más problemas se han registrado respecto a los fraccionamientos que incumplen con la normatividad y no cuentan con servicios tan básicos como la electricidad. Karina Solano, Meganoticias.